Buenas tardes, nuevamente sobre la Ruta 40, ¿nos podés contar un poquito por qué nuevamente? Bueno, José, nuevamente estamos sobre la Ruta del Río Chimibuín, tomando nuevamente esta iniciativa, entendiendo que hay una mesa de diálogo, una mesa que... no una mesa de diálogo, se ha entrado una mesa que ha convocado la Fiscalía General de la provincia, en donde ha invitado, ha unido a las partes que se puedan juntar para poder conciliar. En esa conciliación nosotros estamos pidiendo que haya una mesa salarial, que haya una mesa con el Ejecutivo Provincial para resolver esta problemática que viene de salud hace más de 40 días. Entendemos que este es un gesto más para poder presionar al gobierno de la provincia que se debe sentar a una mesa y responder a las necesidades y a los reclamos de los trabajadores del sistema público de salud, hoy autoconvocados en la ruta. Así que hasta que no haya una respuesta positiva a los trabajadores que estén reunidos hoy mediante este documento, mediante esta mediación, nosotros vamos a permanecer en la ruta hasta que, tanto en cuanto, se dé una respuesta positiva a los reclamos de los trabajadores que venimos hace bastante tiempo reclamando de forma legal, de forma burocrática, como ellos lo plantean. Y entendemos que este es el último gesto que hemos dado nosotros en reclamo de que el gobierno de la provincia pueda dar una respuesta positiva a este reclamo que ha venido hace bastante tiempo, como te decía. Hoy estamos sobre la ruta esperando que ese marco de negociación se dé, ese pedido, esa solicitud para que el gobierno de la provincia pueda sentarse en una mesa, una mesa salarial, con los trabajadores de la salud planteando este problema de salario que hemos quedado obsoleto, que ha quedado viejo, que se ha venido reclamando desde el año pasado y estuvimos todo un año en silencio esperando que eso se cumpliera. De hecho no se ha cumplido, estamos sobre la ruta esperando que esto sea, que tenga un gesto positivo el gobierno de la provincia en que nos puedan llamar a los autoconvocados y sentarnos en una mesa de diálogo, una mesa salarial, para que se pueda resolver esta problemática de salud en toda la provincia. Bien, ¿qué opinión te merece la reunión de Jerez del pedido de las partes para que se reúnan? ¿Y cuál es el resultado que vos sacás de la misma? Bueno, mirá, nosotros entendemos, y por ahí de una forma personal, pero en general se entiende que se ha usado el último método, que intervenga la justicia en una problemática que lo tendrían que haber resuelto entre el gremio y los trabajadores. Yo creo que este gesto ha sido que no han podido juntar las partes, que este conflicto se ha agravado, que se ha agravado no solamente de salud, sino de lo social. Ha habido un pacto social en toda la provincia y no están escuchando, no están escuchando la gente, no están escuchando los trabajadores de salud. Vos viste la cantidad de gente que reclama, gente común que pasa por la calle, que está reclamando que el gobierno de la provincia se sienta a resolver este conflicto que ya es social, un conflicto que venimos hace 40 días reclamando. Entendemos que esto es un método más que tuvo que intervenir la justicia en una pelea entre el gobierno y los sindicatos, en la cual nosotros no estamos metidos, ni siquiera la quisimos. Hoy esperemos que esta mediación pueda ser positiva, pueda ser positiva para los trabajadores y que de una vez por todo el gremio y el gobierno de la provincia se sienten de una vez y seriamente a resolver los problemas que tienen los trabajadores de la salud y la problemática del sistema público de salud, porque tampoco hay presupuesto para la salud. Entonces, la exigencia nuestra es una mesa de diálogo para plantear los temas salariales. Bien, ¿cuál es la respuesta que vos...? Hacés mucho énfasis sobre una respuesta positiva, una respuesta positiva. ¿Cuál es la respuesta positiva que vos creés que el empleado de la salud pública de la provincia de Neuquén necesita hoy, requiere y tiene el derecho de tenerlo? Mira, esta mediación se dio en un marco de conflicto general entre el gobierno y los trabajadores. Nosotros entendemos que esa respuesta positiva se tendría que haber dado hace mucho tiempo y que hoy tuvo que intervenir la justicia para que se pudiera cristalizar, se pudiera hacer efectiva ese pedido que los trabajadores están anunciando hace bastante tiempo que el gobierno se tiene que sentar. Por eso esperamos que ya es momento de que den un gesto de buena voluntad. Una respuesta positiva sería para nosotros dejar la ruta y volver a nuestro trabajo y planificar lo próximo que se viene. Que se viene una pandemia, se viene una segunda ola y lo desconocemos. Sabemos que es más agresiva que la anterior, lo sabemos. Entonces nos tienen que encontrar adentro de los hospitales, planificando y trabajando para poder abordar la problemática de salud de la población. Bien, gracias Tito. Y bueno, nuevamente éxito y es que se suene el problema. Gracias, muy amable. Bueno, la palabra de uno de los referentes, en este caso Humberto Bosque, quien hacía referencia a cuál era la situación que se estaba viviendo, por qué nuevamente en la ruta. En este caso estamos en la ruta 40, en el acceso norte a Junín de los Andes. Donde bueno, como bien decía Bosque, hay gente de San Martín de los Andes, gente de Junín de los Andes, vecinos, gentes de barrios de pie, que también acompañan el conflicto y apoyan a lo que es salud pública. Bueno, hacia ese lado se puede ver el río Chimibuín en su puente. En una de las manos se encuentra los que están en este momento cortando la ruta. Y como decíamos, gente de barrios de pie en apoyo a la gente de salud y personales de salud, que en este momento se encuentran sobre la mesa. Informo para Info Los Andes, José Cusit. ¡Gracias!